Vos se dice que va a ir embora, mi maltrata toda hora sonrequillo de paixão Eso es medio encabulado, fico medio apresado, desplazando a soledad Mas no es mi chiraná, no, no, no es mi chiraná Vamos a cantar todo, la parte del coro solamente usted tiene que decir No, 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 es bien fácil, ¿verdad? Vos se fala todo el día, implorando alegría, mas vos se no queda nada Mas o digo de mi jeito, ah, porque duro un peito más sustento, corazón Vos se dice que va a ir embora, mi maltrata toda hora sonrequillo de paixão Eso es medio encabulado, fico medio apresado, desplazando a soledad Mas no es mi chiraná, no, 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 no No es mi chiraná, o es el pavo apagado dentro de un beso de la casa Mas no es mi chiraná, no, 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 no es mi chiraná, no, no, no No es mi chiraná, o es el pavo apagado dentro de un beso de la casa Vos se fala todo el día, implorando alegría, mas vos se no queda nada Mas o digo de aquí, ah, porque duro un peito más sustento, corazón Y desde que iba a ir embora, mi maltrata toda hora sonrequillo de paixão Eso es medio encabulado, fico medio apresado, desplazando a soledad Mas no es mi chiraná, no, 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 no No es mi chiraná, o es el pavo apagado dentro de un beso de la casa Mas no es mi chiraná, no, 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 no es mi chiraná, no, no, no No es mi chiraná, o es el pavo apagado dentro de un beso de la casa Vos se fala todo el día, implorando alegría, mas vos se no queda nada Mas o digo de aquí, ah, porque duro un peito más sustento, corazón Vos se dice que va a ir embora, mi maltrata toda hora sonrequillo de paixão Eso es medio encabulado, fico medio apresado, desplazando a soledad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Está sonando mi guitarra, impulsado aquí en mis brazos Le voy partiendo en pedazos, porque está linda esta barra Como la novia lo agarra, se lo dice el buen cantor Y para mí es un honor Y aquí todos son testigos, aplausos a Horacio, mi amigo y también a Tielo Muchas gracias compañeros, les dejo estos buenos sopí Soy planta de mi unido en este ambiente sincero Como cantor y trovero Quiero que mis compras vencen, pa' que piensen lo que piensen Vuelvo aquí en mil ocasiones Y en pardo de canerones a cantar un artiguer Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias